El Centro Cristiano Internacional presenta Principios para una Vida Plena Reciba principios basados en la Palabra de Dios para disfrutar de una vida plena Con el Pastor Mario Valencia Principios para una Vida Plena Hola y muchas bendiciones amigos de Principios para una Vida Plena Qué bueno es poder estar de nuevo con ustedes Extrayendo de la misma Palabra de Dios Algunos principios que van a servirnos Definitivamente en nuestro diario vivir Pero también en aquellas cosas Y aquellos emprendimientos Que nosotros podamos querer tener hacia el futuro Pues bien, en esta oportunidad Quiero hablarle tomando en cuenta El hecho de que aún estamos Comenzando el año Por decirlo así Acerca de En este año Poder hacer algo importante Y es Poder renovar Nuestra fidelidad Nuestra fidelidad a Dios Nuestra fidelidad a nuestros compromisos Sí Así como se hacen Algunos propósitos Y algunas resoluciones Para todo un año Creo que es conveniente también Hacer una consideración Respecto a si hemos estado Haciendo bien las cosas O con qué fidelidad Las hemos estado haciendo O hemos estado viviendo Para con Dios Y poder retomar Por lo que decimos Este año Y en este tiempo Es un tiempo para Renovar La fidelidad Dice así La palabra de Dios Y mire que esto Es bien interesante Porque esto Es lo que expresa De hecho El mismo corazón De Dios Dice Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso Esto está Escrito En el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Versículos Del 1 al 5 Escuche bien Dice Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete candeleros De oro Dice esto Ese ángel En realidad Es Cristo Es el Señor Mismo Hablándole A esta iglesia Pero en realidad Le está hablando A toda la iglesia O a la comunidad De creyentes ¿Verdad? Aquellos que Declaramos Y confesamos Que Jesucristo Es el Señor Y el Salvador De nuestras vidas Que le tememos Al Señor Porque somos Sus hijos Entonces dice Yo conozco Le dice a esta iglesia Tus obras Y tu arduo trabajo También La paciencia Que tienes Y que no puedes Soportar A los malos Y aún Has probado A los que se dicen Ser Apóstoles Y no lo son O sea Enviados míos Dice el Señor Pero no lo son Y los has hallado Mentirosos Y has Sufrido Y has tenido Paciencia Y has Trabajado Arduamente Por amor A mi nombre Y no has Y no has Desmayado Mira Hasta este momento Lo que Dios Le está diciendo A la iglesia A sus hijos Es Aquello Que la iglesia O El creyente O la persona Ha estado Haciendo La manera En que lo ha estado Haciendo Que ha sido Bueno Que ha sido Esforzado Que ha sido Hasta sufrido Que ha sido Con celo Al punto Que ha encontrado Algunos Falsos En Hacer la obra Del Señor En la familia En la comunidad En En la iglesia En general Dice Que ha trabajado Arduamente Por amor Del nombre Del Señor O sea Esta es una iglesia Que si usted La mira bien Es una comunidad Que está haciendo Y está cumpliendo Lo que se le ha establecido Pero dice además Pero tengo contra ti Después de ver Una descripción Como la que hemos visto O hemos escuchado ¿Usted cree que habría algo Que se tendría en contra? Pero Dios Si lo ve así Y dice esto Pero tengo algo Contra ti Y le dice Que has dejado Tu primer Amor Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Le dice Vendré pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Mire que Dios Aquí establece Que él Es un Dios Bueno Pero no es un Dios Que está jugando Con las cosas Que él ha puesto En nuestras manos Y la fidelidad En este punto Es clave Porque A lo que Dios Se refiere Como que tiene Algo en contra De esta comunidad Que representa Toda la comunidad De creyentes En el mundo Y por todas Las edades Es Específicamente Que ha perdido Su fidelidad Su primer amor La esencia Como Como era En el principio Por eso le dice Recuerda De donde has caído Arrepiéntete Y haz Las primeras obras O sea Hazlo como Al principio Y si usted Mi amigo Mi amiga Se pone a pensar Cuando uno Comienza algo Y le pone Corazón A eso Y es significativo Para uno Realmente Uno Lo hace Con fidelidad Lo hace Con consistencia Lo hace Con perseverancia Pero el punto Es cuando El tiempo Pasa Y También Cuando empezamos A perder Calidad En Ser fieles En los compromisos Establecidos Y el primer compromiso Que como creyentes Establecemos Es nuestro compromiso Con Dios Con las cosas De Dios Mire De manera interesante Aquí se nos muestra En primer plano Una iglesia Con un gran Historial De fidelidad En todos Los sentidos Pero parece Que algo sucedió En el camino Que la llevó A que Dios Le hiciera un serio Reclamo Referente Justo a esa Fidelidad De ya no ser Como al principio Como cuando Era buena Y excelente Tanto que Lo compara Con el primer amor Y le reclama Haberlo perdido Y le exhorta Renovar Esa fidelidad Por eso el tema Renovando Nuestra fidelidad Notemos que no se describe A esta comunidad De fe Como una iglesia Mala O de malos hermanos Malas personas Sino Que había dejado Lo más importante De lo que hacían Para Dios Una fidelidad Y amor Renovados Vigentes Ardientes Apasionados Por Jesucristo Por su obra Por Ayudar Y servir A las personas Lamentablemente Hay quienes Escuche bien En este punto Optan Por romper Con la relación Por romper Con el compromiso En vez De Renovarlo Pero entonces A lo largo del programa Vamos a preguntarnos ¿Qué hacer Para mantener vigente Y renovar Nuestra fidelidad? Mire Y esto se aplica No solo A la obra Con Dios A la vida De fe A nuestra relación Con Cristo También tiene que ver Con Nuestro hogar Con nuestra esposa Con nuestros hijos Aún en nuestro trabajo Con todos Aquellas personas Con las que tenemos Compromisos Entonces ¿Qué hacer Para mantener vigente Y renovar Nuestra fidelidad? Esa pregunta Definitivamente Es Importante Que La respondamos ¿Por qué? Porque Quien no Oiga bien Quien no Mantiene Su fidelidad Renovada Esta persona Va a tender A Estancarse En todos Sus asuntos Y lo más Tremendo O lo más peligroso Es que también Estanca Su bendición Claro Porque El anhelo De Dios Y lo que hay En el corazón De Dios Para con nosotros Es bendecirnos Pero la pregunta Es ¿Cómo Dios Va a bendecir Personas Que no son Fieles? Que pierden En el camino Lo que Se les ha entregado En su mano Que pierden En el camino Esas bendiciones Que han recibido De hecho En el pasaje Dice Claramente Que por Causa De que No se arrepienta Y que no Obedezca Con la Instrucción Que el Señor Le da Le dice Que va A quitar Su candelero De su lugar ¿Sabe? La Biblia dice Que como Creyentes La Biblia dice Que como cristianos Nosotros somos Luz De esta tierra Que debemos Alumbrar Donde reina La oscuridad Y reina La tiniebla En todo Aspecto En todo lugar Pero la pregunta Es ¿Cómo O de qué Servirá un Candelero Sin luz? Si el candelero Era para Tener luz Por eso Dice Dios Voy a quitárselo Porque de todos modos Ya no hay fidelidad Ya no hay luz En el mismo Pero también Esto tiene que ver Con Que uno puede perder La oportunidad Que Dios Le está dando Uno A permanecer vigente En esta tierra Y por eso La importancia De renovar Fidelidad De regreso De la pausa Vamos a ver Cómo O qué hacer Para mantener vigente Esa fidelidad El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula Le invita a sus celebraciones Llenas de alabanza Adoración Y palabra de Dios En los siguientes horarios Domingo Ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org Estamos ya de regreso Y hemos estado tocando un tema Que como les dije al principio Es importante poder abordarlo Ya que podríamos decir que Siempre estamos En estos momentos Comenzando Un año Y pues Estoy hablando De la importancia De En este En lo que resta Este año De este nuevo año Renovar nuestra fidelidad Hablamos del pasaje En la Biblia De esa iglesia A la que el Señor Le apuntó Muchos Beneficios Habló de muchas cualidades De esfuerzo De sufrimiento De celo Por su obra De estarlo haciendo bien De estar cumpliendo Pero en medio Le hace un reclamo Y le dice Que ha dejado su primer amor O sea Has perdido tu fidelidad Por eso le dice Arrepiéntete Y haz Las obras Como al principio Eso significa Renueva Tu pasión Tu fidelidad En lo que estás haciendo Y claro Eso es importante Ya que de lo contrario Perdemos vigencia Perdemos oportunidades Que Dios quiere poner Delante de nosotros En este año Entonces La pregunta Que dijimos Nos íbamos a contestar Es que hacer Para mantener vigente Y renovar nuestra fidelidad En primer lugar Mire No permita Que su fidelidad Se envejezca Si La fidelidad Puede envejecerse Y usted sabe Que cuando las cosas Envejecen Pierden efectividad Y se atrofian Entonces Debemos tener Mucho cuidado La fidelidad A Dios Se nos puede Envejecer Mire como dice El libro De lamentaciones Capítulo 3 Versículos 22 Y 23 El gran amor Del Señor Nunca se acaba Y su compasión Su fidelidad Jamás se agota Cada mañana Se renuevan Sus bondades Muy grande Es su Fidelidad Cada mañana Se renueva Sabe Es lindo Saber y escuchar Que las bondades Y la fidelidad Del Señor Son nuevas Cada mañana Y cada noche Y se renuevan Día con día Es bueno Escucharlo Para uno Uno dice Que bueno es esto Que lindo Es escuchar Que Dios Siempre tiene Una fidelidad Nueva para mí Cada mañana Cada noche Pero La pregunta es Podríamos decir Nosotros Y asegurar Que así también Se renueva Nuestra fidelidad Para con Él Cada día Así como nosotros Esperamos Esa renovación De las bondades Y la fidelidad Del Señor Cada día Él espera De nosotros También Que las renovemos Para con Él Ya sabe por qué Porque eso Es lo justo Recuerda Hay una historia De aquel hijo pródigo Que se fue Huio de casa El padre El padre Le dio los bienes Él se fue A vivir perdidamente Pero luego Se arrepintió Y regresó El padre Lo recibe El padre No lo echa Es más El joven Regresó Diciéndole Que quería ser Como un jornalero Y el padre No se lo permite Le dice Que él sigue siendo Hijo A pesar De lo que había hecho Pero En casa había quedado Otro hijo Un hijo Que No se fue Pero este hijo Tenía algo En su corazón Y este pasaje De Lucas Capítulo 15 28 Lo va a expresar Dice que este joven Al oír Que su hermano Había regresado Y que estaban Haciendo una fiesta En honor a él Se enojó Y no quería Entrar a la fiesta Luego dice Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él Respondiendo Dijo Mire que respuesta Le dijo al padre He aquí tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido jamás Y nunca me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar Para él El becerro gordo Sabe Encontramos Aquí Las finas Características De una persona Con una Fidelidad Envejecida Y viciada Si O sea Él se quedó Pero se quedó Mal Él está reclamando Al padre Y le está diciendo Yo he sido fiel Contigo Pero ni siquiera Un cabrito Puede darme Para disfrutarlo Con mis amigos O sea La fidelidad Estaba ahí Pero no estaba bien Estaba envejecida Y viciada Mire Esta persona Es alguien Que está haciendo Las cosas Como se espera Pero sin disfrute Como una carga Y con matices De amargura Ojo Y cuidado Con nuestra fidelidad Porque Puede Envejecerse Y Desgastarse Alcanzarnos De hacer el bien Y la obra De Dios A favor De otros Mire como Dice el libro De Gálatas Capítulo 6 Versículos 9 Y 10 No nos cansemos Pues De hacer El bien Porque a su tiempo Cegaremos Y no desmayamos Así que Según tengamos Oportunidad Hagamos bien A todos Y mayormente A los De la familia De la fe Pero lo que Me llama la atención Aquí es Que no nos cansemos Ni nos desmayemos ¿Por qué? Porque eso es natural Esa es la tendencia Eso es lo que Expresaba El corazón De este muchacho Segundo lugar ¿Qué hacer Para renovar Fidelidad? Para mantenerla Vigente No debemos Negociar Con la calidad De nuestra Fidelidad A Dios Dice Hebreos 11 40 Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente Sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Y muerto aún Hablan Por ellas Miren Que interesante Pasaje Una de las Características De la manera De presentar Un servicio O una acción A lo que Se le llama Ofrenda A Dios En el caso De Abel Fue su excelencia Tal fue para Dios Que ha quedado En la escritura Y en los Anales de la historia Como un testimonio De fe Y de fidelidad Sabe Abel Hizo algo importante Le puso Solemnidad Y calidad Total empeño A su fidelidad A lo que estaba Realizando Porque era Para Dios Amigo y amiga Su trabajo Es para Dios Todo lo que usted Hace Dice la Biblia Que debemos hacerlo Para gloria De Dios O sea Todo Tiene que ver Con glorificar A Dios Por eso No podemos Negociar Con la calidad De lo que Lo que hacemos Y mucho menos Cuando se trata De servir En la obra De Dios Mire Esto no fue Algo circunstancial En la vida De Abel Era su estilo De hacer las cosas Para Dios A pesar Del inevitable Paso del tiempo ¿Sabe por qué? Porque con el paso Del tiempo La calidad O mejora O se pierde Dice así El pasaje Al que se refiere El libro de Hebreos Que está en Génesis 4 2 Dice Después Dio luz A Abel Hablando de Eva Hermano de Caín Abel se dedicó A pastorar ovejas Mientras que Caín Se dedicó A trabajar la tierra Tiempo después Mire Pasado el tiempo Caín presentó Al Señor Una ofrenda Del fruto de la tierra Abel también Presentó Al Señor Lo mejor de su rebaño Es decir Los primogénitos Con su grasa En la ofrenda De Abel Hay una descripción De lo que presentó Al punto que dice Que el Señor Miró con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero dice No miró así A Caín Ni a su ofrenda Por eso Caín Se enfureció Y andaba Cabis bajo ¿Sabe? Hay un gran peligro En no mantener La buena calidad De nuestra fidelidad A Dios En todo lo que hacemos Con el paso Del tiempo Eso es lo que pasa Con algunos matrimonios Con algunas familias Comienzan bien Comienzan animados Comienzan contentos Comienzan felices Pero a través del tiempo La relación Se va desmejorando Y en algunos casos Hasta se destruye ¿Por qué? Por falta de renovar Fidelidad ¿Sabe? Esto seguramente Nos llevará a deshonrar Y a desagradar A Dios En lo que se refiere A nuestra vida Y fe cristiana Perderá la excelencia Que Dios Se merece Sí Para Abel Esto se había constituido En una rutina Perdón Para Caín Pero para Abel Era algo De expectativa Y algo novedoso Algunas evidencias De una actitud rutinaria Por si usted se identifique Dice Ey Esto me está pasando a mí Mire Una actitud rutinaria Tiene que ver Con superficialidad Tiene que ver Con conformismo Tiene que ver Con mecanización Y tiene que ver Con descontento Si usted califica O se califica Con alguna De estas características Ya la calidad De su Ofrenda a Dios De lo que usted hace Y de lo compromiso Que usted tiene Con Dios Y con los suyos Ya se está Envejeciendo Muy bien Y no olvidemos Que la fidelidad Nos Promueve De parte de Dios A mayores Y mejores cosas Usted recuerda Aquellos siervos A los que Dios Les Dio unos talentos Para que los multiplicaran Para que trabajaran Con ellos Porque él se fue Dice que uno de ellos Dos de ellos Le presentaron talentos Multiplicados Y uno Enterró su talento Por disque miedo A su señor Y ese talento No produjo nada A los que produjeron El señor Les dijo Buenos Siervos Y fieles Y les dijo Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Sabe cuando Dios Nos permite Administrar algo Inclusive las pruebas Siempre con el propósito De promovernos A mayores Y mejores Cosas en Dios Ya que esto pulsa Y actualiza Nuestra Fidelidad Yo he entendido Que Dios siempre Anda buscando Siervos fieles A quienes Darles a administrar Sus cosas Si Tu matrimonio Tu trabajo Tu negocio El privilegio Que Dios te ha dado En una iglesia Dios quiere Que sea Siervo fiel Ahí Quiere que Le administre Sus posesiones Posesiones divinas Porque siempre Los que son Fieles Serán Recompensados Con las riquezas Del Reino De Dios Concluyo Con este pasaje Y dijo El señor Esto está en Lucas 12 42 Quien es el mayordomo Bueno y fiel El cual Su señor Pondrá Sobre su casa Para que A tiempo Les dé su ración Oiga Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su señor Venga Le haya siendo así En verdad Os digo Que le pondrá Sobre todos Sus bienes Le puso Sobre unos Pero cuando Lo encuentra Haciendo Y Renovando Su compromiso Y fidelidad Le pondrá Sobre todos Sus bienes Amigo Mi amiga Deseo Con todo mi corazón Que En este año Usted Al igual que yo Establezcamos Un compromiso Con Dios Y con aquellos Que amamos De renovar Nuestra Fidelidad Que Dios Le bendiga Y hasta La próxima El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula Le invita A sus celebraciones Llenas de alabanza Adoración Y palabra De Dios En los siguientes Horarios Domingo Primera celebración 8.30 de la mañana Segunda celebración 11 de la mañana Tercera celebración 5 de la tarde Día miércoles Celebración de oración 7 de la noche Día sábado Amanecer con Jesús 5.30 de la mañana Día sábado Celebración de jóvenes 5 de la tarde Centro Cristiano Internacional En Colonia Trejo 9 calle 21 y 22 avenida Contigo al ITE Para más información Ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org